Ay, calzonado tamboré, esa negra se amaña Y al sonar de las cañas, está brindando sus amores Es la negra soledad, la que goza mi cumbia Esa negra sabe mucho y es caramba, con su pollera colorada Por eso le digo, mi negrita linda, ven pa' acá Con su pollera colorada Ay, como se anumea la negrita soledad Con su pollera colorada A verla y mirarla, como viene ya de empotar Con su pollera colorada Por eso le digo, mi negrita linda, baila Con su pollera colorada Ay, 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 ay Ay, cuando le canto soledad Me siento yo muy contento Por eso le digo, mi negrita linda, ven pa' acá Por eso le digo, mi negrita linda, ven pa' acá Con su pollera colorada Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Vaya cojón madre, qué rico!